Hola, Daigahou. Bienvenidos a Ross Cooking. Hoy vamos a preparar una entrada muy popular en China. Se llama ensalada de pepino. Es una receta muy sencilla y vamos a ver los ingredientes. 800 gramos de pepino, como dos pepinos, dos ajos y para la salsa con una cuchara de aceite de chile y vinagre y una cucharita de salsa de soya, aceite de ajonjoli, azúcar y un poquito de sal. Y nota, puedes encontrar la receta en la descripción del video. También vamos a usar un mocajete para aplastar los ajos y pepinos. Ok, empecemos. Corta los extremos y esta manera ayuda a quitar el sabor amargo del pepino y después lavarlo. La cáscara es un poquito gruesa, por eso vamos a pelar parte de la cáscara. Luego corta y quita las semillas con una cucharita. Corta en trozos pequeños. Para que absorba la salsa, lo aplastamos con la ayuda del mocajete. Ahora echa dos tercios de una cucharita de sal y marina por cinco minutos. Ahora vamos a usar el mocajete para aplastar los ajos. Ya estamos listos para sazonar el pepino. Primero echa el ajo que acabamos de preparar. Luego una cuchara de vinagre. Aquí estoy usando vinagre balsámico. Normalmente usamos macas de china, pero es difícil para conseguirlo aquí. Por eso puedes sustituirlo por vinagre balsámico. Una cuchara de aceite de chile. Puedes usar salsa matcha. Y aquí estoy usando li kum ki. Es una marca de Hong Kong. Legum gay fa tiu la yau. Peppercorn chili oil. Luego una cucharita de azúcar. Una cucharita de salsa de soya. Y al final una cucharita de aceite de ajonjoli. Mezcla bien. Puedes guardarlo en el refrigerador hasta unas horas antes de comer. Con esto ya quedo listo para servir. Y si gustas, puedes decorar con un poco de cilantro. Ya listo. Si tienes dudas sobre esta receta, déjame comentario abajo de este video. Si te gustó este video, no olvides suscribirte a este canal para recibir notificaciones de futuros videos. ¡Gracias! ¡Torje sautai! ¡Hachikin! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!